Tengo de todo, no nos falta nada, hay mucho de todo, no nos miren mal Tengo que estar en medio, entonces miren mal Quieren que sobrevive en esa selva, soy un animal Sale ya pide dinero y no quede rápido, la vida es ahora y no 5 años más Tengo que subir, no puedo bajar, tengo que vivir, no vivir pa' trabajar Tengo que subir y subir pa' no bajar, tengo que fumar y fumar pa' relajar Enroyo, un gramón, un papel de blond, si fuera un licor eso quería el ron Un parche en el ojo, sonrisa del guasón, bajo la guatera en calentó la globa No dejen esto porque esto es lo nuevo, a tu raperos la cara yo siempre les pego Vengan a la calle y de a poco yo despego, estoy dando canciones como las pegadas debo Estos filetos se juntan los de rombolego, por más que lo hagan siempre yo les gano el juego Como ustedes en la calle a mi me tienen miedo Y yo les respondo luego Tenemos de todo, no nos falta nada, es mucho de todo, no nos miren mal Tengo que estar al medio, entre villas y mal Quieren que sobrevive en esa selva, soy un animal Ella pide dinero y lo quiere rápido, la vida es ahora y no hay 5 años más Tengo que subir, no puedo bajar, tengo que vivir, no vivir pa' trabajar En la bici se fue subiendo como si fuera pila Se tiró completa pero no me dio la pila Tengo más pistolas, la puta y el chiquila No quiero a mi negro, vete, toma de la quina Como un día los diamantes que no me parejo, tío Tengo a tu hoe encima, véngase pero a mamá Todos esos jarabes que venden la pharma los voy a gastar Y toda la plata que gano te lo choque y voy a gastar Pa, 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 pa